Jornada de fútbol y empezamos en Bélgica donde Juan de Fuentes marcó doblete para darle la victoria a ese equipo 3-2 mientras que Carlos Cuesta fue titular en la goleada del Brujas Algenc que no tuvo a Adder Álvarez Balanta En Rusia Carrascal dio una asistencia con el Dinamo Moscú y salió al 92 Davinson fue titular con el Galatasaray que ganó su partido En la Liga Mosquera jugó todo el encuentro en la goleada del Villarreal y John Solís jugó 78 minutos en la derrota del Girona Por la Serie A Juan Cabal jugó todo el partido en la victoria de su equipo Jerry también estuvo los 90 con el Caglari ante el Empoli Lukumi jugó el segundo tiempo en la victoria ante el Atalanta y en la Bundesliga Gustavo Puerta no vio minutos en la victoria del Leverkusen En Francia el Lens goleó pero David Machado sigue recuperándose por su lesión En Inglaterra, Sinisterra se quedó en la banca en la victoria del Bournemouth y en la liga femenina de ese país Mayra Ramírez jugó 72 minutos y marcó el segundo gol tras una buena recuperación Nos vamos a nuestro continente donde Bavia ganó 2-0 con Estupiñán desde el arranque y Santi Arias en el banco John Arias entró al 43 en la derrota de Fluminense 4-2 Sao Paulo empató uno con James entrando al 76 mientras que en segunda división Alfredo Morelos salió a titular con Santos ante Bragantino pero su equipo terminó perdiendo En Argentina anoche hubo duelo de colombianos entre River y Talleres donde Borja anotó para River y Juan Camilo Portilla se estrenó como goleador con Talleres para marcar el 2-2 definitivo Boca enfrentó a Belgrano y Campuzano fue titular mientras que Fabra no fue convocado por lesión Finalmente en México Nelson de Osa anotó un golazo de media distancia para marcar en la victoria del Pachuca Hace unos minutos se terminó el partido entre la selección femenina ante Estados Unidos por los cuartos de final de la Copa de Oro Las nuestras buscaban el paso a la semifinal pero un error en defensa a los 10 minutos le dio un penalti a los rivales para el 1-0 A los 21 minutos otra vez la defensa se durmió y ya cayó el segundo de Estados Unidos Sin embargo las nuestras atacaron todo el tiempo y Linda Caicedo casi anota el descuento pero la arquera tapó el tiro Nuevamente a los 37 la arquera nos ahogaba el grito de gol y cuando parecía que llegaba el tanto de las nuestras en la edición del primer tiempo las estadounidenses marcaron el 3-0 Aunque las superpodoresas lo intentaron Estados Unidos nos eliminó de la Copa de Oro y avanzan a semifinales Una vez más felicitaciones a nuestras jugadoras que por cierto vale la pena resaltar que estuvieron sin grandes figuras como Mayra Ramírez y Lacey Santos por ejemplo así que esperamos que se preparen a tope para los Juegos Olímpicos Ahora queda levantar la cabeza porque se nos viene un reto maravilloso que son los Juegos Olímpicos y estoy convencida de que este equipo no va a bajar los brazos para conseguir el objetivo de meterse a ese podio Tenemos 28 opciones Hoy conozco muy bien a nuestros atletas No tengo duda No aspiro a tener un once titular Eso no existe en el mundo del fútbol No hay ningún equipo así excepto el Manchester City y el Bayern Estas eran las palabras de Juan Carlos Osorio hace dos semanas en respuesta a quienes lo criticaban por sus famosas rotaciones Sin embargo sumó una nueva derrota con el Paranaense y su club no aguantó más El técnico colombiano fue despedido de su cargo por medio de un comunicado oficial y su cuerpo técnico tampoco continuará en el banquillo ¿Qué les parece? Cracks, ayer les contamos que Equidad le ganó a Millonarios en el Campín pero además los aseguradores ya le ganaron a Santa Fe y a América por la mínima a Nacional 2-0 y ahora a Millonarios poniéndose como terceros en la tabla con 20 puntos y a solo uno del líder que es Tolima ¿Qué les parece? ¿Equipo revelación del semestre? Por el lado de Millonarios Gamero regresaba al Campín tras recibir insultos de algunos hinchas y a pesar de sumar su cuarta derrota en fila el estadio ocurrió el nombre de Gamero en forma de apoyo Se que esa motivación de los fanáticos nos ayuda a seguir trabajando cada vez más para llegar a los resultados esperados Hoy manifiesto la alegría interna el agradecimiento hacia toda esa hinchada que vino a alentar y apoyar aún después del resultado fueron las palabras del técnico Y hablando de entrenadores Pablo Repeto mañana empieza oficialmente a ser técnico de Nacional Su primer prueba será de local ante el Bucaramanga el próximo domingo Y a propósito del Bucaramanga hoy vencieron a Patriotas mientras que el DIM le ganó por la mínima Águilas Doradas con gol de Anderson Plata y finalmente Alianza cayó de local ante Santa Fe ¡Suscríbete al canal!